La salida de mitad de cancha El segundo y el tercero del campeonato Buscando quizás Que se ejerce lo que más pueda Amarita que se debería en el campeonato Vamos a ver también los puntos Que pasaron a tenerse en cuenta Después de aquel partido que se suspendeó La fecha pasada Hubo modificación en la tabla Inicia el partido señores Pelota al aire En la recepción Ya la tenía Duque para atacar Santiago Pontis Que piensa Va a utilizar el pie seguramente El cajoncito No decide ir más al fondo Gris tomaba la pelota Se la daba A Agustín Correa Llano Que se le caía Se le iba para adelante Va a ser el primer esquema del partido Le gusta ese fullback No empezó de la mejor manera Agustín Correa Llano Pero siempre nos ha dado buenos reivindos Un muy veloz fullback Y que justamente Lo que seamos en el partido Como Eliseo Con Chakras Fue absolutamente desequilibrado En ese partido Que fue muy parejo Se quedaba con la victoria de Chakras Con el partido Bueno, ese partido Que manera de sufrir Y fue apto para cardíacos Vamos a ver Que pasa en esta situación de juego Lindo Escrano por atacar Con dos frentes amplios De ataque Pide estabilidad Del referido y del encuentro Ya saca sin problema Los tordos Ataca con Ángel Orizola Que se cortó el rostro La semana pasada Frente al marista Pero lo vemos como titular Ataca el equipo Con Matías Fará Va Fará Y Ponte Que da fuego Va con Arnout Arnout va para adelante Es detenido Por Tomás Dris Sigue jugando Los tordos Con Facundo Placeres Contis abre juego Reyes Habilita sus tres cuartos Lissola juega con Lertora Lertora con un salteo Latina al fondo El turco Karil Zat Que amaga para un lado Para el otro Con los detenidos Al lado de la cancha Primer line del partido Recibimos el primer Escrano del partido Para los tordos Ahora será Primer line out Para Lissola Que intenso Dos minutos de juego Y ya estamos Agistados Se caería La verdad Pablo Berrío con el lanzamiento Tira la pelota de Milera La pelota va hacia arriba Que es muy bien controlada Por Tomás Castro Tres peces Avanza el Molde Liceo Lindo Molde Va para adelante Molde Liceo No la saco ni Ni muerto la saco de él Vamos con ese Molde Vamos para adelante Y sigue avanzando El Molde Liceo 30 metros 40 metros ya de Molde La pelota va al piso Esto es un rack Amiga azul Que abre con sus puertos Se cortaba Fede Jiménez Azul de vuelta Juega para atrás Ahí se le va para adelante Ramiro Pérez Sin querer La vista de la pelota La tiene de Paoli Da ventaja A ver si tropea Esta ventaja Para su placer Para su placer es que ataca No lo dejan jugar No lo dejan jugar Había infracción Como no le gustó la infracción Volvió al Molde En la minutina Insisto Intenso el partido Lo dejan a costumbrar Los equipos A un vértigo Interesante Sí El Liceo le está dando Mucho vértigo A el inicio del partido Y se ve muy Por siempre Muy pronto Con el juego de manos Le mandamos un abrazo A Gabriela Acuña El bisonte Que está en cama Viendo el partido Que lindo estaría Estar en cama Ahora con un fisco De salud Un buen señor No tardío sería Ya preparándose Para una picadita No da ahora Unas empanaditas Una picadita Que enseguida la gente de Liceo Nos va a traer Mario ¿Qué dice usted? Esperemos Podríamos saber Qué pasa con la cantina de Liceo Le mandamos un saludo A nuestro amigo limeño Sí señor A Taki Romero también Que nos está viendo por televisión Un gran abrazo también para él Un gran abrazo Para Taki Romero Y para Horacio Scayona A ver si Horacio se copa Y nos trae un vaso de agua La producción Bueno Volvemos al partido Pide estabilidad Al árbitro del partido Segundo es Crone Que gana a los Tordos La plata se da No queda a Pontis ¡Gara! 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 Ángela Vizola ¡Gara! 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 Paralante Y un poco de Sabra Juan Cruz Reyes Quisito derecho Justo el espacio Parece el más orgullo Vamos a ver ¡Gara! 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 detrás de la mitad de cancha y sale dentro de la línea de 22 metros o dentro de la zona de 22 metros el Scrum favorece al pie que pico el pico. Muy buen clip de Juan Tio Frey, que ya lo vimos la semana pasada con un gran desempeño en el partidante me gusta este pibe, me gusta este pibe la verdad que juega muy bien gran futuro tiene esa calidad técnica que te da cuenta en el gesto corporal, como mueve las manos como utiliza el pie son de esos jugadores distintos, como lo son Matilde Paoli Pedro Lerdo, si nos ponemos a nombrar tenemos un montón del otro lado, ni a hablar los hermanos Correallano, Pérez son diferentes ataca con el MOL Dos Tordos no la van a sacar le dice que la use primero tomó la atención, segundo la tiene que utilizar Pontis, que juega con Matías de Paoli que ha derribado por el Estado Correallano el Capitán de los Clavos continúa Liceo atacando la pelota va hacia fuera recibió el taque le queda el rebote a Reyes ataca Mateo Panoquia difícil de detener el potente Will, el 14 de los Tordos que va para adelante ataca hacia Luque la presión es intensa también el Liceo lo tiene muy inconveniente en defender todo lo que tira los Tordos se escapa Matías de Paoli lo busca Mateo Panoquia de vuelta mucho bien la tiene Matías de Paoli de vuelta muy activo la pelota va hacia la punta va Kalil Zat Kalil Zat trae, 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 trae esto es trae de los Tordos Kalil Zat aprovechó el hueco por su derecha atacó tomaron muy bien la marca tanto Matías de Paoli como Panoquia que venían en apoyo y casi a los 7 minutos de este primer tiempo se abre el score aquí en la carrodilla trae de los Tordos que atacó atacó la defensa del Liceo era buena pero se multiplicaron los asesorales apareció el espacio como se acababa Martín Santiago en la pelota juega con Matías de Paoli que toma la marca con el 2-1 perfecto y entra el San Rafaelino para marcar el trail el Tupito Kalil Zat para ponerle 5 a 0 para los Tordos vemos cómo elevar cuando la conversión a Peter Lentona destinada primero que tiene con efectividad tremenda el barco no son con el otro viento cruzado de este punto del este que son como pueden en el 20 para no hacer Peter Lentona el Tupito y lo mejor y lo más la campañas y sí aquí seide porque seide de este punto de este punto y ya que las aviones Bueno señores, conversión efectiva para los tordos, transforma a Lertora 5 en 7, 7 a 0 el triunfo para la Zundana con la conversión de Lertora. Ahí estaba el try de Khalil Zat, no podía en el tackle de Fede Jiménez, ya le había ganado a la derecha, muy difícil de detener. Partido Bravo, y ya tenemos puntos aquí en la carrodilla. Hacia Luque que tomaba la pelota de arriba, Pontis que forma un puentecito, un puentecito para hacer la salida con ese cajoncito, todo chiquito, todo pequeño. Lo único que hay grande acá son las ganas de jugar dentro de los equipos y el frío que esto empieza a hacer, es una mano congelada. Sí, sí, bastante frío y tenemos dentro de este, está cambiando la sensación de la medicina. Si bien arrancamos con 12 grados, esto va cambiando la sensación de la medicina. La sensación térmica. Ataca Liceo por la mitad de la cancha con Correa Llano, libera la pelota, la deja, hace lo que tiene que hacer, juega para dentro el interno. Por supuesto, va Candito Buengorra hacia adelante, en segunda línea el rubro, fuerte el colorado. Ramiro Basun que tiene la pelota, sale con Adrián Cura, agarra el rebote, Ramiro Pérez la mete para adentro, linda pelota. No alcanza a llegar. El malo está dentro del gol, ¿qué va a decir el juez? Pelota arriba. Vuelve todo a alojar. Era Tomy Zabaleta el que trataba de apoyar pero que no tuvo la oportunidad, no alcanzó a depositar la pelota. Y se lo ya pidió. Perfecto, la pelatoria del árbitro. Perfecto. Se escuchó un impacto medio extraño de la pelota, ¿eh? Un pelotón la puedo conectar bien, de lleno, la pelota se va con el segundo palo, finita, finita. Se lamenta la fortuna de los clavos, una pelota factible, para sumar tres, no lo pudo ser. Pero te digo que en el impacto se sucede un tiempo medio diferente en la pelota, ¿eh? Salida de 22 metros, le ejecuta Juan Cruz Reyes, va al fondo, la toma Agustín Correallano, juega con su hermano, que decide qué hacer, se la deja para él, va para adelante, detenido, la parte sigue siendo del clavo. Ataca los clavos en su propio campo, Cazul juega con Pérez, Caio Santeo, la tiene Correallano. Y ahora me deposita la pelota en el rack, sin mano, le dice el árbitro por favor, en la defensa. Muy bien, ahí se va Julián Molini, la pelota se va para adelante, da un rebote. Tiene ventaja a los tordos, la aprovecha Mati Gafara, va hacia adelante, la deposita un poco desprolija, pero sigue siendo válida, la tiene en posesión, doble, un primer seteo nuevamente de Paoli con Galil Zat, que viene a secundar estos dos. Mirá se trae, mirá se trae, mirá se trae, 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 trae. Y trae de los tordos, señores, Pedro Lértora, el encargado, en un tomala para vos, dámela para mí, devolmémela nuevamente para adentro, para afuera, trae de los tordos, Pedro Lértora, a los 12 minutos, segundo trae para la visita. Muy buenas destrezas en ese ataque de los tordos, terminó. Ahí tenés la repe, Galil Zat que se va por el borde de la línea de touch, hace el amago, el amago de Fidel Lértora para la de Paoli, termina San Muñoz, no sé, Pedro Lértora. ¡Gracias! 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 aquí en Luján de Puyo en la fresca tarde como podemos decir, la fresca siesta todavía no es horario de siesta todavía, es horario de almuerzo y ya Taki Romero nos prometió una comidita efectivamente 14 a 0 el visitado parcial para los tordos dos try, primero Sart, después Lertora Leroy Lertora convertido por Lertora Luz que tomará pero está en la altura Ponti se prepara esto es calcado a las tres salidas de mitad de cancha que se han dado en el partido exactamente iguales las tres el inicio del partido el try de recién de Sart y después del try de Lertora idéntica la salida va Mateo, eso es Juan Diego Panocchia está jugando Juan Diego Panocchia azul que juega con sus bueno, se meten por esta fuerte gracias a Pablo Borríos Gasul da movimiento Ramírez, Zabaleta Correa Llano se meten todos por ahí Jiménez la agarraba se escapaba con más Zabaleta Correa Llano va hacia afuera lindo continuado metieron, eh Adrián Pura Gasul que juega con Pérez Pérez con Correa Llano Salteo a Moreno la tiene la anuncia le va a dar el encargo era lindo el movimiento se está jugando está jugando bien liceo muy buena expresión muy buena parte de liceo se está jugando bien liceo se está jugando bien liceo de momento a ver si tenemos una banderita para hacer referencia si, el viento es del este la tenemos de frente acá en la cabina el viento del este frío está cambiando mucho allá atrás le tenemos una para tener un plano largo largo la bandera argentina destruida pero siempre era en lo alto nuestra bandera nacional guerrera esa bandera vamos a la escraun que va a tirar los tordos arroja Santiago Pontis la pelota en este escraun cada uno ha ganado los escraun que ha propuesto todos los tordos un liceo quieto quieto caliente caliente la pelota sale rápido García Luque que juega directamente con Ángel Lanzola que es derribado tira de cabeza tira de cabeza en el rango que es el mundo sin poder pasar sin tirarse encima de el pie no le gustó el árbitro como ha dicho y esto será Palo que parece que se va a tomar una manchada a Peruche y Vélez ya hay pedidos botes vamos a ver que es lo que se hace vamos a ver ahí a uno de los entrenadores en este equipo mucho borrico de lana mucha campera estamos en un día totalmente invernal aquí en la carrujilla en el departamento de Alistán está viendo a través de Dispo estado pateando estado pateando va a patear el capitán del equipo estado para Gallano le dejó a Camilo Pérez la opción no le gustó que se ha jugado un último oficio sabe patear también con el equipo 3 puntos para el Liceo 18 minutos de esta tributapa merecía sumar puntos al Liceo estaba haciendo las cosas bien no hubiera las cosas bien 3 puntos para el Liceo de la mano del pie de su capitán con cumpleaños para el inicio salida de sobrepique con el fondo agarra afuera estando afuera tipo de pelota para el Liceo es line down para los tordos a ver me parece que estaba con un pie afuera o sea que funciona como tacho perfecto es line para para Liceo si el jugador el Ticeo está por fuera el Ticeo es la C-Mach que está diciendo a ver si tenemos el R-P el jugador tenía el pie afuera ahí viene el R-P mira ahí lo tenés pie afuera perfecto en el momento que lo recibe levanta el F-I-T-R ah no puede ser espectacular la repesa está hasta la barra viene el Naut va a arrojar el Liceo cura va al cielo para agarrar la azul que juega con su hijo Pérez se la mete a todos mis abaletas se le va un poquito para adelante la pelota se descapó de los dedos producto del frío también puede ser para agarrar vamos a sacar un pañuelito de cartable al árbitro Se escuchan todos los sonidos que hace el árbitro del partido, es el árbitro que somos nosotros. Vuelve recién el viento aquí en la Carolina. Por ahora no es facto. Hemos subido en el desarrollo del portal. Hemos tenido mucho fuego aéreo, por suerte. Más rapidito que vamos acá con todos. Se mire así a Luque debajo de sus pies. Ponti que vibra el juego. La primera buena. Ahí empezó a hacer falta. Lérdora que utiliza la zurda. Lérdora que utiliza la zurda. Lérdora. 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 ¡A 1! ¡A 1!" Si le había marcado el juez del partido. Ha empurrido una advertencia, seguramente. Martín Santiago Sí, amarillo Confirmado Primera tarjeta marina para los tordos del partido En realidad para Martín Santiago Deja el equipo con 14 Se va a monestado Martín Santiago En primera línea, señal izquierdo De arriba el molde En forma de vigor Habla fijada con Berríos El uno y el dos que se ponen de acuerdo Donde tiran la pelota Seguramente tiran con Adrián Cura Con Tomás Castro Adrián Cura La pelota la tiene Darío Pimistrelli Pimistrelli que va para adelante Liceo Ya tiene ventaja Liceo La pelota está en control El tricolor Azul que brinda el juego Pimistrelli que no santeo Se la da Tomás Driz Va Driz que es muy difícil de detener Sigue Driz Sigue Driz Esto va a ser Trai, trai, trai 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 de Nicolás Driz Lindo trai Adel miedo Una piedra Imparable El octavo de los clavos Te dije cuando la agarró Se veía venir Se veía venir Este trai de Tomás Driz Ahí tenemos la repe Lo que te decía La agarra Tomás Driz Se saca uno Se saca dos Se saca tres Se saca cuatro Se saca cinco jugadores Impresionante Lo del tercera línea Lo del octavo De los clavos Y así lo festeja Para que Peluche Pérez El vecino se equivoque Y transforme los cinco puntos De Driz De Driz Siete Les cuenta Liceo Y se acerca ahora A toce a diez En veinticinco minutos ¡Vamos, vamos a ir a ver! ¡Vamos, vamos a ir a ver! Pero aquí estamos Teniendo el pecho En esta transmisión Espectacular Con todo el equipo de producción El premier Gustavo Está trabajando a full El tucar lo tenemos De acá abajo también Trabajando Las cámaras a full En esta transmisión Reinicio del juego Salida de punta de cancha La toma de los cobrados Deposita la pelota limpita Para que la azul se la dé A Pérez y Pérez Largue con hechazo Lindo la pelota La otra va a repitar Lertora Que hace Frister Y Pérez Tal vez con el fondo también ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La otra va a repitar Lindo La otra va a repitar Lindo La otra va a repitar la trompa Que es detenido Por Pérez Lertora Para delante La vida de dejada Dale, ¿qué le da la pelota? Dice Ahora basta Dejada que así Hace la función De mediador Tomi Saboleta Contra la surda Kiki está bien parado, no va a tener problemas de apertura el despachado de los muchachos, se perfila efectiva, la frutación es afuera vamos a realizar la línea de 10 metros del propio campo de los gordos se cansaron un poco los muchachos también se nota un poquito, no? demasiado intensidad los primeros 25 minutos luego el lineado para el 0 hasta ahora con 1 muy buenos tiros, muy buena obtención del Liceo Red Club ha ganado todo lo que tiró todo y este tiene que tener uno hacia el menos ya te lo digo muy aceitado ese line el line y el mall del Liceo le está dando que hablar le está dando de comida a los cabos el line y el mall y son conscientes de ello los tordos va a tener que enfocar va a tener que meter una presión va hacia afuera, juega con ventaja al Liceo mete el interno con Fede Jiménez también tiene Pérez Pérez que deposita va para adelante Juan y Molina trata de pescar de pausa pero no que juega con su hermano Agustín no había apoyo el gol el gol el gol el gol llamaba atención recuerde que la tiene uno conectado los tordos llamaba atención va a ser para Juan Arnut el gol para los tordos le queda más de 6 minutos a Martín Santiago para volver y en este momento Juan el Kikarnut que se ha conectado segundo jugador de los tordos el Kikarnut con 22 deja su equipo con 13 te dije que en line el mole está dando de comer a Liceo y las infracciones se tienen que producir porque si no, ese mole no se hasta donde ha llegado si señores ahí viene la repetición mira acá está la repetición line perfecto Tomás Castro arriba empieza a progresar burdos y cílicos ahí viene el 22, ahí se mete por el costado Juan Arnoux ahí está el 22 en clara infracción está un poco desgregado también ese mole la pelota va arriba, la vuelve a ganar pura, Liceo tiene un line impecable le ha salido muy bien por lo menos hasta aquí y utiliza el mole, porque sabe que le da muy bien y muchos reeditos Gazzul que juega hacia afuera lo viene a dar muy bien trae, trae, trae Primenes, el cachorro sí señores, trae, 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 trae Federico Jiménez Liceo que vuelve a primera después de varios partidos en la defensa año la pelota con el cielo ha sido el cachorro trae Liceo señores que ahora sí pasa el 30 de los partidos se ponen 15 a 14 y aún falta la conversión que la va a ejecutar el tauco realleno está en isla ganote amigo 29 minutos le salió carísimo a los tardos jugar con jugadores menos cuando lo tomó Martín Sateo recibió un try afuera y ahora con la monetación de Arnout otro try en contra y aún juega con 13 jugadores por lo menos por casi 5 minutos hasta que vuelva Martín Santiago y aún juega con la pelota no fue buena las cosas así en 15 a 14 el jugador del dueño de casa que está aprovechando esta superioridad médica le ha dado réditos recuerda hacer una cosa de bendición te lo dije cuando iban 14 a 0 que no era un resultado tan reflejado a lo que pasaba en el partido porque Liceo estaba jugando bien estaba haciendo cosas bien no le seguía con algunas discusiones con el gol con el gol que está marcando con el gol vamos al juego tiene la pelota la altura agarra a Tomadris desde adelante derriba por Facundo Placeres la deja la plata en el piso la toma todo legal con el gol con el gol con el gol con el gol sobre activa Pérez Zavalenta busca Correa Llorano sigue el capitán de los bravos para adelante está muy fuerte para adelante la pelota con el gol y luego le va a cobrar una infracción quinta infracción en contra de los tordos dos segundos cinco infracción de seguida ha recibido a los tordos me parece que le disciplina hasta cuando Juan Pablo Mela no le está haciendo bien disciplina a los tordos tendrá que corregir eso no fue bueno el kick sale por línea puerta detá chingón la intención era buscar un line-up que le dio el campo el resultado hasta ahora al equipo del CIO RECA elige salir de 22 metros la visita no debió ser tan ambicioso me parece en la line quizás con menos ambición y asegurando la lucha y que siempre nos dice afuera segura el famoso afuera segura bueno no fue el famoso segura afuera el viento a RECIA el viento a RECIA ya empieza a ser factor Agustín Correa ya no toma la pelota pitiza a la derecha la cruza por toda la cancha es buenísimo el kick le aposita a los tordos en su campo no hay forma rápida Reyes amagaba pero no vuelve Martín Santiago un minutito me quedaba llevamos el reloj de nuestra producción me quedaba un minutito para ingresar pero bueno pasa rápido recuerden que por ahí hay alguna discrepancia entre el reloj del referee y el reloj en pantalla pueden ser unos segunditos que se cumplen normal ya jugaba con 13 los tordos Panoquia ganaba en altura hace cuánto que no lograba un line-out ganado por los tordos hace mucho en el contra-racta ganó Liceo la pelota ya la tiene para contraatacar va Pablo Berrios que juega con Carlos Buengorra va para adelante el Rubio segunda línea del Chavo la asunta dejada pura asunta nuevamente mucha movilidad en el contra-racta Carlos Buengorra va para adelante otra vez Lino Pérez que juega con todos los saboretes la puta se va para adelante va a volver a la infracción sexto penal consecutivo te lo voy contando sexto penal consecutivo de retorno y estás agrandado o vas al line gente que tenés que te diga yo voy al line en el casco a los yo voy al line y entendió lo mismo que nosotros Ramiro Pérez no, no, mira pero bueno prudente tranquilo y de palo si hay que meter el equipo vemos la refe se cae deliberado desde el piso taclea me gusta la movilidad que está dando Liceo al partido con Subvax me quedan 2 minutos 40 segundos para el retorno de la tercera línea de los tordos vale envío buenísimo buenísimo 3 puntos más del pie de Ajo Correa gano 18-14 el partido quedan 5 minutos para el equipo y las cosas podemos decir que son pistas los tordos empezaron con una tromba imparable jugando con Subvax atajando por todos lados pero se quedó sin la pelota se quedó sin la tensión se quedó sin pelota los torres y sin pelotas que pruebo no es una obviedad pero sin pelotas no se puede jugar vieja por favor que me ayude eso a todos por las infracciones que me hicieron si eso también ha sido a todos lados García Luque que se le da a Peter Lerthor a Peter Lerthor que juega con Juan Cruz Reyes mete el derechazo Correa Llano la agarra Agustín derechazo también buscando el espacio vacío esto va a ser 50-22 no la tiene Kalil Zat ex peltrano Ravidu Ponte va a dar juego ya está Santiago esperándola va Santiago se adelante Ponte nuevamente se va a preparar para despejar con el pie derecho con el cajón un poco más profundo un poco más profundo Correa Llano busca el rechazo se va directo de la pelota no se lo quiso hacer no se entendió ni él creo que lo entendió porque pasó muy lejos de ser un 50-22 y va a ser line-down para los torres en la mitad de la cancha excelente la toma el placer es que la lanza Matías Pará ganaba la altura la pelota era alta pero Reyes no tuvo problema en agarrarla García Luque va hacia adelante Ponte que va en el partido hay un jugador de Liceo infracción ya tiene ventaja ya tiene ventaja está mal metido de Isaí Lerto la que jugaba Martín Santiago tomada para atrás del todo Correa Llano va a volver a la infracción bueno me parece que los toros deberían pedir palos acá ya está Juan Enrique Arnuda en cancha ya los toros juega con 15 jugadores nuevamente bueno van a buscar el line-down Reyes mete el derechazo la pelota no salió la agarró el otro Pérez Reyes Pérez Pérez Duda la pelota una carambola ver la guerra Julián Molina ataca que se va que lindo contraataque va a correr allá no se afuera hace el salteo la tiene Cachorro López Cachorro segundo trae este menes todo el error de agarrasar el retorno en esta búsqueda del line-down ahora para palos ahora sacar seguro lamentablemente no la entró bien Juan Cruz rellena la pelota jugó rápido Liceo y ahí lo tenés se equivoca acá se da mucho con la pelota le queda pije en el piso en favor a Liceo la agarra muy bien Julián Molina vamos a sacar a Pepe le posita la pelota y rápido sin pisa ni sin pausa rapidito se juega Correa Allano hace un salteo se la da el Cachorro Jiménez y Fede Jiménez marca su segundo trae del partido idéntico a la relación es que hay que destacar la vocación de ataque que tiene el cuerpo de Liceo para jugar todas las primeras opciones recuerda que estos son los pelotas que vienen atacando desde las 45 de su parte la pelota sumamente espinada ¿el reloj está bien? vamos a jugar uno más vamos a jugar uno más lo mío afuera no fue efectivo disparo la cosa sigue igual 23 a 14 estamos en tiempo cumplido será la última pelota de esta primera parte 23 a 14 gana Liceo que da vuelta un 14 a 0 un 0 a 14 dio vuelta Liceo metió 23 puntos consecutivos ya se me va a Chicharra da lo que era un tronje y le dice será la última pelota esta de la primera parte veremos si lo utiliza lo todo bien vamos a ver vamos a ver la revisión vamos a ver la cachetea hacia adelante a la derecha Ponte fue al cielo no, 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 no no, 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 no no, no, no afuera final del primer tiempo señores terminan los primeros 40 minutos resultado parcial 23 a 14 se van rápidamente los jugadores al vestuario está fresco aquí en la carrodilla nosotros hacemos una tanda imagino enseguida estamos de vuelta con ustedes en orden del árbitro señores partido en marcha arrancan los segundos 40 minutos no tiene problema Liceo despeja desde su campo line para los tordos pasadita en la mitad de campo el terreno propio y de canal abierto viene el lanzamiento del Facu Placeres la pelota es un poco de prolija le da una cachetadita y se le va para adelante se lamentaba Tomás Castro pasa el scrum para los tordos sigo mirando los jugadores están los mismos 30 no hay cambios por ahora ahí veíamos la repe la cachetadita sigue resfriado el árbitro con este frío García Luque juega con Pontis después de obtener la pelota de este scrum se corta Angelo Lissola se corta con un corte que lleva la placa y lo que es que va para adelante Panteo Paneuquia que le nombró muy pequito a Panteo Paneuquia es un oso que tiene que hace un grana para remover ventaja como lo acaba de hacer Facu y Placeres que va hacia adelante Reyes que da juego Vértola con el Joli el Joli se escapa de uno se escapa de otro lo terminan deteniendo entre famosa Arleta y Ramiro Azul la pelota sin el control Angelo Lissola muy activo el centro va para adelante deposita la pelota de su lado hay una pequeña molestia ahí hay un ataque bueno y a Julián Molina me parece que se quedó la finón esa pelota Juli Molina la deputada que va a hacer perder la pelota a los tordos había dado ventaja pero también no medio desorganizado el juego Reyes con el derechazo la pelota era muy buena y está en los dedes y ahora lo tengo para su pampa guarda, guarda guarda no hay juego para Lissero esto sigue perfecto perfecto está más rica la pelota azul que puede ver con Pérez Pérez mete el derechazo muy bien vamos a acomodar las pasas a la pausa András con la pelota imagina esa pelota está hasta abajo tsta 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 mejor arriba el chicanio ota nat'? Erre si byeeee réee hay juego ataca Juan Diego Panoccia Sigue en posesión los tordos Gerard Lupe Tierra para adelante Hacia Luque que juega Ángelo Luzola, Peter Lertola tiene espacio Va a tomar el 2-1, lo toma Se la deja él El derribado por Correa Llano La pelota está en juego, sigue teniendo los tordos Va hacia adelante ¿Qué pasó? Locón Nicolás Rivamar le dice Nicolás Rivamar y Esteban Rivamar Esteban Rivamar, un gran tercera línea Nicolás un poco más normal Se dedicó a la arbitra No tenía futuro de un borracho Y ahora lo tenemos en line-up Que ha estado dando notas por todos lados Bueno Se escuchó Penal nada más de hacer Bandera le pide al asistente que lo ayude con eso No sé si pasaba en la repe Ahí está la repetición La tenía Peter Lertola Ahí no está aquí alto, está ahí No hay tirada La deja en el piso Hacia adelante Ramiro Gazut Y ahí le meten un brazo en el cuello Ramiro Gazut Sí, sí, sí Muy bien Volvemos nomás Esta ciudad de Scrum Perfecto, bien marcado por Nicolás Rivamar El teatro y alto de Gazut Va a avanzar ese Scrum Me parece que no la van a sacar Ya tiene ventaja los toros Este es penal Y van a volver a pedir Scrum ¿Qué harías vos acá? Nuevamente Me gustaría otra vez Bueno, me iba llamando perfectamente Mira que se presenta que se hizo yo En esa formación Volaron los brazos En el incidente ¿Cómo tiene que regalar esa cuenta Con la apertura del incidente? Con el peluche Peluche Pérez Por el daño que ha producido acá en la cabina de transmisión Explotó la gaseosa Volaron las pilas Vamos a ver qué pasa con este Scrum Le dio resultado recién Juega con lentes Darío Pipistelli Con esas gafas Y seguía le voy a pedir al dile que me lo ponche Le hago un plano al pilar derecho del liceo De Darío Pipistelli Juega con unas gafas especiales, ¿no? No está estable esa Scrum No, no, no Muy bien Pontis Diciendo el reto no puedo tirarla Ahí lo llaman a Darío Pipistelli Hacemos un plano Ahí se se quitó las gafas justamente El borde Las tiene en las manos Sí Juega con gafas Pipistelli Hay un triple cambio Espejo Arroyo Manuel Arroyo Acaba de ingresar Javier de Martín Me parece que es el otro Ya vamos a estar repasando Andrés Bae, que en Dulig me parece que también ingresó Esencial vamos a estar pasando en limpio Se retiraron Conil Facundo Placeres también se retiró Espejo te falta Pero vamos con la jugada Avanza el Scrum Esto va a ser try penal Ya tiene ganas el árbitro de cobrarlo Si es que nos try del octavo ¿Qué pasó? Try penal Si te lo adelanté Si lo adelanté Esto trae señores Siete puntos Directos Para los tordos Súmele siete A la azulgrana Ya ve Acá vemos la repe Cómo progresa Scrum La pelota estaba en los pies Del Lulibike Rodrigo Espejo Me veo que también ingresó Más amarilla Me parece que es para Mariano Manresa Acababa de ingresar A ver si Amarilla para Mariano Manresa Acaba de ingresar el polling Y se va con tarjeta amarilla Qué lástima Vos juegas con uno menos Liceo Qué frustración Cuando te vas rapidito La pelota se va para adelante La chica de distancias 23 a 21 Debe ingresar Darío Pivistrelli Solamente por el cambio temporario Será este Se va Tommy Dries Ingresa a Pivistrelli Por la montación Del recién ingresado Manresa No 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 Seguir unir Seguir unir Seguir unir Los cordos en los De Lumi Baek Están haciendo fuerte Los cordos a raíz de esta formación A partir de esta formación Casi en mitad de cancha Están revisando A Fede Jiménez El cachorro en su brazo En su muñeca izquierda parece que es el Que es el cachorro Aquí hay un poco de churray Es la muñeca izquierda parece En el dedo Le mandamos un arroz a nuestro amigo Sebastián López Uno de los mejores árbitros que tiene en la provincia Que andó a vacaciones Por eso me lo han mandado a dirigir el M19 Nos decía que recién en la pelota anterior Que teníamos la duda La del pie adentro, ¿te acordás Marcelo? Pie adentro y pie afuera del jugador Bueno, como había pasado el plano vertical La pelota se considera que estaba afuera Si no pasaba el plano vertical La ponía afuera Y luego se ve hacia a Seba Ataca Liceo Azul queda a juego Contra Rodrigo Tejada Válido Rico para adelante Seba vuelve a jugar Busca su apertura Un salteo Fede Jiménez Pero acá está haciendo cierta liceo Pero acá está haciendo cierta liceo Y luego se va a ir al frente Buenhorra recibe la pelota Es frenado violentamente por Rodrigo Espejo Que encima le robó la pelota Muy bien por Rodrigo Espejo Número 17 Que ya está en cancha Lo decíamos Lertora Que juega hacia afuera Estaba Mateo Panoquia Pasó de todo hoy Hugo Anocón Hugo Anocando Pontis Se escapa de azul La agarra Moreno Hijo Moreno Que es derribado Por Lertora Emiro Pérez Que juega Con Correa Llano Agustín que se escapa Es detenido también Con maluca y seco Por Larela Gulen Molina va para adelante Lo tiene azul en sus manos En su poder Pérez Darío Pimpistrelli Hombre de las gafas Deposita la pelota limpia Se prepara a Magalú Pensó que iba a tirar un drop Pero tenía mucha gente adelante Se desorganiza un poco el partido Para adelante va Tejeda Tejada Azul Con Molina Derribado Por San Juan Martín Santiago No Pasalo Pasalo Martín El desplazador Cura Paso de adelante Hay que meter 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 Pérez Hay mucha continuidad El cachorro Jiménez Metido entre medio Es detenido por Martín Santiago Lo frena Le dice que salga El taqueador Sigue en posición Liceo Está muy plano El equipo local Pero se la ingeniera La pelota Hasta que las termina perdiendo Con el motor Vamos a ir en Scrawn Como vemos gente Tirada por todos lados En el piso Agotados Cansados Golpeados Muy bien ¡Suscríbete! Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, va a haber cambio de referee, se acaba de desgarrar, lo acaban de escuchar, lo han escuchado, ¿no? Cambio de referee, se va desgarrado Juan Manuel Martínez, no se ve muy seguido esto, pero sucede, están todos preparados para hacer esto, Nicolás Rivamar va a tomar las riendas del partido, se va desgarrado Juan Manuel Martínez, le mandamos un abrazo a Juan Manuel, qué lástima, Juan, para que te recupere es pronto, venía de una molestia, de una lesión, y otra vez, no sé si se ha resentido de la misma, ya hablaré con él, con mi amigo, la cara de resignación que tiene pobre, frustradísimo Sebastián, Juan Manuel Martínez, deja la cancha, y toma el referato, Nicolás Rivamar, veremos, y la empresa como juez de tach de aquel lado, eh, porque no ha quedado nadie de juez de tach del otro lado, ¿ves alguien, Pablo? ¿Tiene cintas colocadas en la pierna derecha, en el entretiempo, en el entretiempo? ¿No se ha recuperado del todo? Están haciendo cambio de micrófono, para que se escuchen las indicaciones de Nicolás Rivamar, a ver si vemos en qué momento se lastima el árbol, ahí viene corriendo, viene rindiendo, ahí empieza a rindar, ahí está, ahí está, mirálo, mirálo Martínez, pie derecho, posterior derecho, flúculo traicionero, si hay, si los hay para los desgarros, posterior de su pierna derecha, se termina desgarrando Juan Manuel Martínez, ya está todo en condiciones, se va para aquel lado Martínez Bucarsel, y Claudio Antonio, lo nombramos, Claudio Antonio, va a tomar la aposta de colaborador, asistente, volviendo a meterse en la cancha como asistente hacía muchos años que me lo hacía, a todo esto es penal para Eliseo, y Tau Correo Danos se prepara para conectar el derechazo. Por medio de los palos, la pelota es buena, es efectivo, por nuevo, está ligado. Ahora Eliseo 25, los tordos 21, cuando tenemos 15 minutos del segundo tiempo. Tres traes por mando. Veremos que Tónica toma el encuentro con el cambio de arbitraje, se empiezan a producir algunos cambios, nos nombrábamos hace un ratito. ¡Viva hora, eh! ¡Viva hora! ¡Vamos, vamos! Martínez Bucarsel, Martínez Bucarsel, Martínez Bucarsel, Martínez Bucarsel, Martínez Bucarsel, que juega con un ejemplo de Gero Avisola, se escapa del centro, hacia adelante, esta guiado. con Ramiro Azul Pontis que va a juego Billy White mete el interno va adelante el amparo Varela rola un poquito Pontis ante la pelota con el delor le dice el señor por favor continúa el primer aline Zundana Pontis va el gordo hacia adelante Pontis nuevamente con el tope de redes con Diego Panuquia que va para adelante la pelota deja en pista para que juegue nuevamente pasa manos de Reyes el otro Panuquia, Mateo que se queda para un lado, por otro es que es difícil de hacer es imposible detener que no ha tenido mucha participación pero la primera que tuvo la segunda que tuvo el empate para el estante produce un mejor el empate si lo empujan lo empujan Es Scrum para Liceo, Los Tordos ha tenido superioridad en esta plataforma. En el primer tiempo le sacaban la pelota con el resultado, y en el segundo tiempo, los últimos minutos empezaron a ganar un empuje, que fue consecuencia del traicionamiento. Muy bien, con autoridad. Empuja a Los Tordos, pero la pelota tiene Liceo, se levanta Juli Molina, no puede detener hasta que sí cae al piso. En el segundo tiempo, en la zona de Cárez, que tiene problemas, por afuera, en 22 metros, va a ser Liceo, en favor de Los Tordos, 26 a 21, 18 minutos de este cumplimento. ¿Cómo se ve si podríamos que el lanzamiento de los toros que han llegado por los futuros, de notas que tiraron, no fueron claras? Parece que tenemos dos a la pelota en la cancha. Ahí le vamos a Alvaro Márquez, que se prepara para ingresar, y fue que... Pasó la pelota. El viento precioso, realmente. ¿Y se siente el frío acá? Ah, bueno, es que la cabina tiene que estar congelado. No estoy congelado, le da los síntomas fríos, no perdí la sensibilidad. Luli Baez, que en forma de prolija, como decías vos, en el Line de Los Tordos, que no ha sido bueno, toma la pelota y puedo atacar. Martí Santiago, que va para adelante, en el ranking de ingresa. Martí Santiago, que va con Martín, que era detenido. Y acá lo pateaban Los Palos. Hay tiempo, muy chicas distancias, 5 puntos de diferencia. Muy bien. Pide, que era un estordo. Tampoco era mala, ¿eh? No se lo vio confrido. Dale, le gusta la pelota. Ya está Manresa dentro del campo. Se va Pichelli, regresó el amonestado en Liceo. Ya está con 15 nuevamente. Bueno, es que también Pichelli nos gustó, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Pablito Pichelli, gran ameno también. Parte del cuerpo técnico de Los Cavos. Ya está Ollamante adentro. Gris. Pobreza el campeón de Los Cavos. Ya tiene ventaja. Usa la ventaja de Los Cavos. Karim Satt. Se escapa de uno, del otro. Amado por todos lados. Pero Pérez y Ollamante lo sacan. Terminamos el campeón. Ahora ha votado al final. El viento está así. Ya está fuertísimo. La ventaja es la ventaja de los Cavos. El viento está aquí. Bueno, la ventaja es importante. ¿Cómo soplan? Ahora tenemos viento de subesco. Advierte el árbitro que al próximo penal que sea Voseto el que está amarillo. Sea lo que sea la próxima infracción amarillo. finito sí, sí, ya había penal en el strong y le dio ventaja de juego a ver qué pasa acá dentro cargando el strong muy bien, el árbitro, que por una espalda clarísimo el árbitro cerró la puerta cerró la puerta Mario cerró la puerta frío, frío se ha puesto acá frío, frío y húmedo del sureste se retira a Rodrigo Tejada de gran partido ya ingresó Franco Gómez va a haber un gran guato con seguida de medio strong como lo hace siempre la pelota la tiene los tordos pero el sureste propuso el strong puso un par del strong lo puso bien está libre de la pelota lo que tiene es un arte con Molina Molina se escapa lo metemos más al fondo no sé qué es lo que va pasando pero la pelota que sale la pelota que viene la pelota que viene es un par de dos y una repetición la tenía en los pies la mete hacia el terreno de vuelta pero no puede derrolar el empuje de Liceo seguía siendo sostenido y yo llanarte que hace un partido ingresaba si la daba a Molina para que estupe Molina que tenés todo el paso quedó lesionado a mí me parece Molina Julián Molina después de eso se comió un tackle importante cuando pateó ya está Franco Barrenti adentro de la cancha número 20 en función de Men of Count y también está José Corengia que acaba de ingresar en lugar de Ángelo Vizola ya hizo los dos cambios de back que tiene dos poros los toros que ya vuelvo a repetir la semana pasada el camarista también tuvo dos dos backs en el banco de suplentes de los ocho seis forwards también ingresó Álvaro Guillén el liceo lo vemos ahí adelante por el cachorro el otro cambio se fue Juli Molina lesionado después de esa pelota se fue Molina lesionado ingresó Gastón de Gaspe ahí lo habló con el carrito seresta Gastón de Gaspe la pelota que tiene que Dautaro Varela después de este line-out posición de los tordos Barrenti que juega con Reyes Reyes de Zeppelin la pelota afuera Clara para el segundo Adrián Cura Adrián Cura Bautista Gautista va para adelante Moira con el partido Ríos Renti juega Liceo Alvaro de Llanarte que va para adelante Gasol ahí el juego y la recibe que se va a pasar la capitán el equipo Tau Rallano que le trae nuevamente Gasol que da movilidad me gusta el partido de Gasol hasta aquí Mentreza va para adelante nuevamente Gasol Pérez Pérez de Gaspe de Gaspe con Sati Zabaleta que acaba de ingresar también lo hemos hecho con la 23 Santiago Zabaleta la tratación individual Pérez pero no le sale hay una cara por la Castro me la tiene pero no es justo con la 20 Maricón que está ya la tiene arriba con Zabaleta 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 tiró a San Diego le queda en las manos a Correa Llano que se le da a su otro hermano Álvaro Guillén desborda no lo pueden ver con los 3 que terminaron de la banda del fin Santiago Zabaleta vende a juego Manresa que entró con mucha pulmidad después de la malilla también después está en la pelota en el piso Gasol con Zabaleta que está en los carros Jorge Gaspe está acá aprovechando el trambión Liceo se quiere sumar en ese momento está teniendo una corriente impresionante un giro de adelante es el mejor momento de Liceo en el segundo tiempo Gasol que la tomaba de Correa ya y gracias el tránsito y el tránsito así nada 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 que se va a dar la repetición porque fue este gran drive que me parece que fue cura el que termina la pelota desde el piso a para hacia la derecha impresionante 26 minutos Liceo se separa del marcador por 10 puntos se prepara Correa Llanos para el envío 33 para Liceo 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 Tomás la pelota y Más que piensa que hacer juega con Ramiro Pérez la paleta para Liceo para Liceo para Liceo para Liceo para Liceo para Liceo y ataca con Pedro Lertoro Pedro Lerto para Liceo para Liceo la paleta para Liceo para Liceo para Liceo ¡Gracias! Un medoclon, un aplauso que fue muy aplaudido por la tribuna, por su tribuna, muy aplaudido por la tribuna. E ingresa otro medoclon que es de los que marcan diferencias. Qué suerte tiene Liceo tener contra el club también, que juegan a un nivel impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! eso si la lo vio el árbitro esto fue knockout y offside va agarra adelante sin intención faltan 10 minutos para que esto acabe gana Liceo 33 a 21 hay algo para vos acá Ramiro si ya lo puedes venir a buscar o manda un mensajero ya estaba Juan Pedro Quevedo también adentro de la cancha el rubio segunda barra tercera línea de los tordos Pablo de Río con el lanzamiento online la cuota va a la cola el Tomás Castro pues no lo pudo capitalizar si lo hizo Mudi Bike Pablo estordos Parrente que va a dar un juego con el mismo destino no soltó no le gustó como decíamos y ya se mete y ya se mete y ya se mete y ya se mete pausa que piensen segundos en la decisión ya lo decían los árboles pero sin ganar ¿no? y tras ese liner donde no tuvo buena obtención fíjate vos aquí tenemos una competición se va para adelante con Liceo y la consultora después con Liceo fina 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 un poco de la tarde fallos finos pero el que menos se ha equivocado ha sido Liceo porque los tordos ha pagado con la disciplina un poco también no demuestra la cantidad de infracciones que se ha cometido la disciplina va el envío de Correa Llano no le gustó como lo impactó desde el momento que la pateó no le gustó 22 metros para los toros salida sobre el pica y quedan los últimos 8 minutos a quemar naves los toros no les quedaba Liceo a manejar el tiempo a manejar el partido con posesión no hay otra la pelota va al fondo Pedro Lerto acá que la toma se la da a Juan Flores Reyes en la playilla de Mét lee un segundo subida para él lean es que bueno la pca experience de los toros se la da mal y la dos le dan ¡Chao! ¡Gol! ¡G guile mal! Masolo, ahora le pongo a los Cordo, se apunce a una misma, pero se empuja, puede hablar de lo que no queda otra que sacarla... la Saka... el sixty, que juega con Corenge a petrar el torre the hoop Se va a caer en la nación, se va a caer en la nación, se va a caer en la nación, se va a caer en la nación. El jugador de la nación, pero sí, de hoy día tomó Castro Flash. Bueno, el más que le tomó que no tenía problemas, también la pelota. ¡Wow! ¡Wow! ¡Berrita de árbol, cariño, la nación! Tiros milen, 80 metros, la máxima música. A los 75 minutos, no te falta bien, así no ingresar. Juego rápido de los cerdos, tiene ventaja, luego López Mariseo. Se escapa Zat, deja la pelota en el piso. Barrente juega con Peter Lertola, que no tiene espacio. Pichis, juega con Mática para. ¡Juego rápido de los cerdos, Juego rápido de los cerdos! ¡Juego rápido de los cerdos! ¡Mira buena destreza el pase de Pedro y su humilde, que no lo pudo tomar en sus compañeros! ya vamos a ir eligiendo la figura del partido Marcelo si te parece faltan 5 minutos para que termine estoy entre 2 entre Ramiro de Azul y Tomás Dris costó mucho también el octavo de los clavos no voy a quedar me parece que no hay otro progresa el largo y la que se escapa la que va a la mano liberada no puede hay control viste el dentro que da fuego agarra a Calypza se va a Calypza a ver que lo toce el 1 va para un lado para el otro el rimado es muy bien por Ramiro Cone a ver está el otro patina en el 2 porque este fue 2 de infracción 2 fragantes se va a quedar como viene pero me parece una marisa para que se crea te siendo eso era traes no te digo traes que dan porque había gente que dice cuando vamos a ver vamos a escuchar que dicen Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video